Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Y ahora sí, como se lo estaba mencionando, vamos a enlazarnos vía Zoom con el secretario de Desarrollo Económico, Ramón Alfaro, a quien yo le doy la más cordial de las bienvenidas. Por supuesto, para nosotros es un gusto estar platicando con usted. Muy buenas tardes, secretario. Al contrario, buenas tardes, Berenice. Gracias por el espacio. Saludo a tu auditorio. Y aquí estamos con mucho gusto de platicar con ustedes sobre la agenda económica que tenemos para Guanajuato y también para la región Lajabajío. Secretario, y bueno, pues como yo también le mencionaba ya a nuestro auditorio hace unos instantes acerca de estos diferentes proyectos que se están realizando, no solamente en el estado, sino también en la región Lajabajío. Platicar primeramente, secretario, acerca de este puerto intermodal, donde, bueno, pues primeramente me gustaría preguntarle por qué se decidió realizar este segundo proyecto. ¿Cuáles son las características también que se dieron a notar en la región Lajabajío? Sí, pues bueno, el proyecto del puerto seco, ahí en la región de Celaya, es producto del proyecto que todos lo conocemos como el perroférico, que es la infraestructura logística que nos va a permitir tener y contar con un libramiento perroviario de las dos vías más importantes que cruzan el país, las vías férreas que son Kansas City y Ferromex. Afortunadamente el proyecto va avanzando bastante bien, hay un gran avance de la línea que corresponde a Ferromex. Por ahí los que circulen, los que han circulado por la carretera a Salvatierra y a Cámbaro, se darán cuenta todos los días del avance de las obras de tan el anhelado distribuidor Celanese, que viene a ser una de las principales obras de conclusión de este libramiento. Ese libramiento que es el aprovechar el cruce de estas dos vías para desarrollar un proyecto que le hemos denominado el puerto seco del Bajío, que va a contar con, desde luego, con un desarrollo industrial, pero sobre todo un desarrollo logístico de transporte de mercancías y principalmente tiene una vocación para el desplazamiento y almacenamiento de productos. Lo mencionaba justamente, este proyecto es un detonante para la atracción de inversiones y respecto a este tema, ahí va mi siguiente pregunta. Yo escuchaba que usted había mencionado en cuanto a esta meta que tenía el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, de atracción de inversiones en este tiempo que lleva como mandatario, que en el 2023 iba a cumplirse. ¿Cómo va esto, secretario? El proyecto que se estableció al inicio de la administración, eran 5 mil, son 5 mil millones de dólares de inversión. La semana pasada, y esto es importante y aprovecho el espacio, el proyecto de Atacente más importante que se va a establecer en Latinoamérica, el más grande, ha llegado también a la región Laja Bajío, en el Parque Chuymaría, en Apación Grande. Es un proyecto nada más para dimensionar su importancia, un poco más de la inversión que está en este momento, tiene la planta de Fonda. Este proyecto está proyectado, planteado para invertir más de 800 millones de dólares en los próximos 5 años. Este data center que llega a la región de Laja Bajío, que nos va a aportar empleos diferentes, que son los que nos están pidiendo los jóvenes. Empleos en condiciones, inclusive muy competitivas, con un perfil similar que pudiera estar en el norte del país o en Estados Unidos. Ahí van a ser más de 2 mil empleos, con perfiles técnicos, perfiles ya más especializados. Hoy tenemos el acumulado, más de 4 mil 550 millones de dólares. Al día de hoy, acabamos de estar también ahí en el Parque Anistad, con la ampliación de otra inversión del sector automotriz. Ellos hacen los zules que van para sellar las puertas de los automóviles. Están entrando también a automóviles de electromovilidad. La empresa Profil, estándar Profil, está dedicada también en el Parque Anistad de Apaseo Grande. Este proyecto que arranca ya sus operaciones de manera formal el día de hoy, es parte de estos 4 mil 550 millones de dólares. La cartera de proyectos concretados que tenemos próximos por anunciar, nos permite decir que en los próximos meses, dependemos de los tiempos de los propios inversionistas, pero en estos próximos meses estaremos superando los 5 mil millones de dólares. Y por la cartera de proyectos que estamos atendiendo, estamos seguros que entregaremos buenas cuentas y sobre todo, mejores oportunidades tanto para los guanajuatenses, como para nuestras micro y pequeñas empresas con oportunidades de negocio. Estos proyectos no han parado antes de cerrar este 2022. También otra noticia importante que se llevó a cabo hace unos días, fue en cuanto a este crecimiento económico, pues el data center más grande de América Latina, ¿qué satisfacción les da esto también a ustedes? Sí, manda varios mensajes. Uno de los más importantes para nosotros que estamos promoviendo la inversión, el desarrollo económico en Guanajuato, es la confianza, eso es fundamental, proyectos que generan confianza, primeramente en el guanajuatense, que estamos seguros que el capital humano guanajuatense es el más competitivo a nivel internacional, es de los más competitivos en el mundo. Segundo, y no menos importante, la infraestructura de conectividad, hablando del puerto seco y del alineamiento ferroviario, es otro tipo de conectividad, conectividad digital, con el ancho de banda suficiente para que se instalen en la fase de la fase de la banda, y con energía eléctrica, que también estamos compitiendo en temas de sustentabilidad para los próximos años. Son de energía eléctrica y también Guanajuato es competitivo y prueba de ello es la decisión que tomaron los inversionistas para establecer su data center aquí en el Parque Chumaría, en Apaseo del Grande. Son proyectos diferentes, nos ayuda a la diversificación de la economía en el Estado, no solamente hablamos de la industria automotriz. Hoy estamos aquí en Irapuato en un evento del sector para fortalecer la liquidez y la capitalización de nuestro sector agroalimentario. El sector agroalimentario es el que más le aporta empleos al Estado. Tenemos un sector electrodomésticos en la zona del Acabatío muy consolidado en constante crecimiento. Hace algunas semanas en nuestro sector automotriz Mazda anuncia una nueva línea de vehículos. Nosotros estaremos también dando buenas noticias en el mes de diciembre. Por ahí los esperaremos y nos darán la oportunidad de platicarlo ahí en el estudio de manera directa. Estaremos dando buenas noticias también por el crecimiento y consolidación de la planta de Honda. Hoy la planta de Mazda va a requerir 1.500 empleos adicionales con sus proveedores. Tenemos empleos, tenemos eventos de reclutamiento el día de mañana en Valle de Santiago. Aquí está buscando una oportunidad la planta de Mazda después de que consolidó sus operaciones de más de 5.000 gentes. A partir de este año y de este último trimestre abre nuevamente sus puertas para contratar un personal adicional, sus proveedores de igual manera. Estamos requiriendo y tenemos el gran reto para el cierre del año de contar con 1.500 nuevos empleos para responder a esta necesidad. Pues hay oportunidades hoy. La recuperación de la economía es una realidad en Guanajuato. Nuestra industria de calzado en los municipios del Rincón y León se van a recuperar. Está en este momento la Feria de Antic, los proveedores que también tienen diversificación. Y es una realidad la recuperación. Traemos inversión privada, inversión extranjera y también apoyos a nuestras pequeñas y pequeñas empresas en todo el Estado. En el 2023, un año importante para la atracción de inversiones, para el desarrollo y el crecimiento económico. Y bueno, pues por supuesto, esta es su casa. Aquí lo estaremos esperando para que nos cuente estas noticias, como ya también en un momento más nos estaban mencionando, acerca de todos estos proyectos importantes, no solamente para la región Lajabajío, sino también para el Estado de Guanajuato. Le agradezco enormemente, secretario. Esta es su casa. Esperamos tenerlo por aquí muy pronto. Al contrario, gracias por el espacio. Bonita tarde.